La Aerolínea Mexicana Interjet realizó su vuelo inaugural este lunes 17 de diciembre entre la Ciudad de México y San Salvador. El acto tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero con la llegada del vuelo desde Suelo Mexicano a las 3 de la tarde. Estamos iniciando este día algo que para nosotros era una gran ilusión, un gran sueño. Estamos inaugurando precisamente nuestro destino número 21 internacionalmente, el tercero que tenemos en Centroamérica y precisamente el poder conectar dos pueblos, dos culturas que tienen muchísimas similitudes y que seguramente se verán favorecidos con este servicio que este día inauguramos. La ruta entre San Salvador, México tendrá una frecuencia diaria saliendo a las 4 de la tarde del Aeropuerto Internacional de El Salvador y llegando a la Ciudad de México a las 6.30 de la tarde. El vuelo permitirá conexiones con las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Tijuana en México. Le damos la bienvenida a Interjet en este vuelo inaugural de México que vamos a tener permanentemente una frecuencia al día, o sea, 7 frecuencias a la semana. Quiero expresar nuestra gratitud a su confianza de nuestro aeropuerto, de la seguridad de nuestro aeropuerto y desde luego la comodidad de nuestro aeropuerto. En el evento estuvieron presentes autoridades del gobierno de El Salvador y ejecutivos de la compañía mexicana Interjet, quienes se mostraron entusiasmados por abrir una nueva opción para viajar al país azteca. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.